Hola amores, vea, tirándoles contenido por acá en el hueco de Cali Por acá esto se llama el hueco de Cali, pasaje comercial Cali Pero vea, les quería mostrar desafortunadamente Este fue el incendio grave, se quemó todo esto hacia arriba Lo están limpiando, mira como yo logró este pasaje de Cali Por acá estuve yo en ese momento, eso fue el sábado pasado Se quemó arriba, se quemó aquí arriba Y no hay un susto de toda esta gente, ya están recogiendo los escombros Y pues este es el centro, debe estar la novena La 10, Palacio de Justicia, hacia allá Este es como el centro, 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 centro más Que da comidas en la calle Comidas en la calle Comidas en la calle Era un comedero muy prestigioso Cigarrería, esquina Pero este es muy conocido La dirección exacta acá Hay un poquito del centro de calle Donde consiguen licores, celulares Este es el centro de Cali Allá es la 10 Y allá fue el incendio Exactamente esta dirección es Calle novena Esta es la novena Novena con 14 El centro de edad Abrazo para todos